buenas tardes familia una vez más bienvenido a nuestro estudio de romanos el día de hoy nos encontramos en el capítulo 6 de romanos un capítulo muy hermoso llenas de muchas verdades para nosotros y es un capítulo muy interesante porque el capítulo en sí está dividido en dos partes si usted abre su biblia es muy probable que vea estas dos secciones divididas muy claramente muy definidamente y como el resto del libro de romanos hay muchas verdades que podemos sacar y exprimir de las palabras del apóstol pablo en este capítulo pero siento que aquí en el capítulo 6 el libro empieza a tener un diferente tono de voz hasta ahora en los capítulos primeros cinco capítulos pablo nos ha enseñado lo que dios ha logrado lo que él ha hecho por nosotros y lo hemos visto a través de esos cinco capítulos y ahora pablo empieza a hablar lo que dios logrará en nosotros empezamos a ver las cosas un poco más introspectivas y lo seguiremos viendo por los próximos capítulos nos enseña de qué manera al conocer el evangelio al entender el evangelio lo que jesús hizo por nosotros como eso produce cambios grandes en nuestros corazones cambios indudables cambios permanentes en nuestro carácter en nuestro comportamiento en nuestra manera de vivir así que va a notar usted esa diferencia de ahora en adelante y en los primeros cinco capítulos a pablo ha dicho cosas tan pesadas y no lo digo en mala palabra sino profundas difíciles tal vez de entender cosas que expanden nuestro entendimiento y ciertamente el entendimiento de la iglesia en roma de ese día pero pablo también ha recibido críticas por lo que ha estado diciendo hay gente en ese entonces que quiso malinterpretar sus palabras sacarlas tal vez fuera de contexto para su propio beneficio y sé que usted al escucharme decir eso seguro pensará eso no es sólo para el tiempo de entonces en el tiempo antiguo de pablo sino que la gente sigue haciendo eso el día de hoy sacando palabras de la escritura fuera de su contexto manipulándolas para nuestro propio beneficio y pablo empieza capítulo 6 precisamente enfocándose en eso él quiere dar una respuesta a todos los que se han todos aquellos que quieran malinterpretar palabras que él ha dicho anteriormente y quiero recordarles como terminamos el capítulo 5 de la semana pasada porque esas son las palabras que pablo siente que la gente puede estar malinterpretando y el versículo 21 del capítulo dice así a fin de que así como reinó el pecado en la muerte reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de jesucristo señor pero antes el versículo 21 dice así pero allí donde abundó el pecado sobreabundo la gracia y pablo nos ha terminado este capítulo con esta verdad que nosotros nos regocijamos en esta verdad pero hay gente que escuchó esas palabras y pensó entonces si donde abundó el pecado sobreabundo la gracia si ya no estamos viviendo por la ley sino que por la gracia pues estamos simplemente en el tiempo de la gracia por qué no vivir plenamente en el tiempo de la gracia y se aferraron a ese pensamiento pensando tomándolo como una licencia para seguir sus vidas cotidianas sus vidas de libertinaje fuera de la ley moral entonces pablo escribe este siguiente capítulo dirigido a esas personas dirigido a aquellos que tal vez tengan un mal entendimiento de lo que es el evangelio y la gracia del señor así que a este grupo de personas se les conoce como los antinomianos anti quiere decir contra y nomos viene de la palabra que significa la ley moral este grupo da la coincidencia que es precisamente el mismo grupo al que judas se refería a los maestros cuando dijo los impíos que cambian el libertinaje de la gracia perdón impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a jesucristo y acabamos nosotros no hace mucho de terminar nuestro estudio del libro de judas y estudiamos precisamente las palabras de él al referirse a esos maestros falsos que estaban llevando a la iglesia hacia el lugar equivocado usando un poco de verdad pero trastornado y fuimos advertidos de ellos en ese entonces y Pablo aquí también así esa gente se está refiriendo así que con esto en mente este es un poco de contexto con lo que vamos a leer y estudiar este capítulo el día de hoy me encanta cuando podemos estudiar nuestro estudio bíblico y poder hacer las conexiones entre nuestro estudio bíblico de entre semana y nuestra serie dominical da la coincidencia sabemos que nosotros sí sabemos que Dios tiene planeado enseñarnos algo a través de todo lo que habla por medio de sus escrituras en el tiempo apropiado y el tiempo es este así que vamos a estudiar este capítulo el día de hoy como dije está dividido en dos partes la primera parte consiste del versículo uno al versículo catorce y la segunda de los versículos quince al veintitrés y en la primera parte como dije Pablo comienza con la mentalidad de que hay gente que va a tomar lo que acabo de decir y querer manipularlo así que él empieza con una pregunta y en las dos secciones son muy parecidas en esto la estructura de las dos secciones son muy parecidas porque Pablo empieza las dos con una pregunta y esa pregunta es una pregunta en respuesta a la gracia que hemos recibido de Dios así que ambas partes comienzan con estas preguntas y estas preguntas están basadas en la relación entre el pecado y la gracia y nuestra mala interpretación de ella y luego Pablo en las dos secciones da una respuesta clara hasta con un tono como indignante hacia la pregunta y después ambas secciones vemos también como Pablo trata de explicar y de tratar con la ignorancia de aquellos que no entienden en verdad el evangelio o que están necesitan un poco de aclaración sobre ciertos fundamentos cristianos que Jesucristo y que la palabra de Dios nos ha dejado así que ambas secciones delinean en verdad el contraste entre nuestra vida anterior con la vida nueva que Jesús nos ofrece ese es en verdad el gran contraste que Pablo quiere hacer aquí es el viejo hombre y ahora las nuevas criaturas que el Señor nos ha llamado a hacer por medio de Jesús así que estudiamos la primera sección que dice así versículo 1 que concluiremos vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde aquí viene su respuesta de ninguna manera nosotros que hemos muerto el pecado como podemos seguir viviendo en él acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva en efecto si hemos estado unidos con él en su muerte sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muera el que muere perdón queda liberado del pecado ahora bien si hemos muerto con Cristo confiamos que también viviremos con él pues sabemos que Cristo por haber sido levantado entre los muertos ya no puede volver a morir la muerte ya no tiene dominio sobre él en cuanto a su muerte murió el pecado una vez y para siempre en cuanto a su vida vive para Dios de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos no ofrezcan los miembros de su cuerpo pecado como instrumentos de injusticia al contrario ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia entonces vemos aquí como mencioné antes el primer versículo las preguntas que hace Pablo vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde y su respuesta tan clara de ninguna manera obvia hace Pablo la respuesta y hasta me puede imaginar su tono de voz diciendo ¿cómo puede ser? por supuesto que no claro que no nunca podremos hacer eso esto es absurdo esa es la respuesta que la obviamente aquel que piense así que piense que podemos seguir manipulando la gracia de Dios para nuestra comodidad tiene un mal entendimiento del evangelio y en estos 14 versículos Pablo nos da 8 verdades muy importantes que debemos saber la primera de ellas es que hemos muerto al pecado estas son las palabras que dice hemos muerto al pecado y como hemos muerto al pecado ¿cómo podemos seguir viviendo en él? no podemos seguir viviendo en él es lo que Pablo está diciendo y esta frase muerto al pecado es un poco difícil de entender tal vez porque creo que nuestra mente muerto es algo que tal vez pensamos que es claramente definido y si lo es pero estar muerto al pecado no quiere decir que en nuestra vida no va a haber pecado no quiere decir que tú y yo no vamos a pecar porque si lo haremos una y otra vez no quiere decir que somos incapaces de poder pecar pero me encantan las palabras de Tim Keller creo que él hizo un trabajo excelente en explicar esto de esta manera y él dice así muerto al pecado no significa que el pecado ya no esté dentro de ti o que ya no tiene más poder o influencia en ti lo tiene pero el pecado ya no te puede mandar ya no tiene autoridad sobre ti aunque puedas obedecerlo y aunque a veces lo vas a obedecer la verdad es que ya no tienes que obedecerlo has muerto a él y para ti él ha muerto y me encanta como Tim Keller lo expone porque él tiene razón el pecado sigue teniendo influencia sobre nosotros porque nos rodea sigue teniendo influencia sobre nosotros porque somos hechos de carne y huesos y aunque llegará el día donde caeremos donde obedeceremos y escogeremos pecar en vez de la verdad de Dios el pecado simplemente ya no tiene el poder sobre nosotros que un día logró tener la verdad es que ya no tenemos que ser esclavos al pecado porque el pecado deja de tener dominio sobre nosotros eso que Pablo nos quiere decir aquí y vivir en el pecado no quiere decir solamente estar pecando sino quiere decir tolerar el pecado quiere decir que no estás progresando en tu lucha en contra del pecado que has dejado de resistir a veces creo que pensamos que el pecado es simplemente el actuar pero a veces el dejar de actuar el volvernos neutral el no poner una batalla en contra de él es pecado en sí y Pablo nos dice que los cristianos aquellos de nosotros que hemos decidido seguir a Jesús no podemos seguir en el reino del pecado de manera deliberada no podemos seguir pecando como lo hacíamos antes porque debe haber entre nosotros una repugnancia hacia él y debe haber en nuestra naturaleza el deseo de querer luchar contra él ¿por qué? bueno porque como nos dice aquí el versículo sabemos que nuestro bautismo nos ha unido a Cristo en su muerte esa es la segunda verdad que Pablo nos empieza a exponer aquí es que aquellos que hemos seguido a Jesús que han sido bautizados como símbolo de esta decisión como símbolo de nuestra conversión aquellos que han sido bautizados hemos sido unidos a Cristo en su muerte y lo pone de forma de pregunta ¿acaso no saben ustedes? ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? y muy interesante porque aquí no se menciona nada referente al agua pero la palabra griega original para el bautismo aquí sí tiene referencia al ser sumergido al ser sepultado en verdad así que simbólicamente al caer adentro del agua simbólicamente en verdad representa el ser sepultado con Cristo y al levantarnos del agua a venir a tener a recibir la vida y la resurrección que Cristo Jesús tuvo por nosotros así que Pablo nos está diciendo hemos sido unidos a Cristo Jesús esto ya sucedió sucedió en el momento de nuestra conversión y nuestro bautismo es definitivo y sabemos en esto podemos confiar en esta verdad y como compartimos en su muerte también compartiremos en su resurrección en el futuro y además sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con el fin de ser liberados de la esclavitud del pecado eso nos viene en el versículo 6 y en el versículo 7 sabemos que nuestra vieja naturaleza ya fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda liberado de él así que sabemos que la muerte y la resurrección de Jesús fueron decisivos también para una vez y para siempre murió al pecado Jesús murió pero ahora vive para Dios es lo que nos sigue diciendo en los versículos 8 a 10 pues sabemos que Cristo por haber sido levantado ante los muertos ya no puede volver a morir la muerte ya no tiene dominio sobre de él así que si fuimos unidos con Cristo en su muerte en su resurrección sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él y sabemos que la muerte y la resurrección de Jesús fueron decisivos una vez y para siempre debemos ahora dice Pablo considerarnos como Cristo al respeto muertos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús y me encanta que aquí las palabras que Pablo usan son un poco diferentes dice el versículo 6 sabemos sabemos que eso fue lo que sucedió pero hay una diferencia ahora de porque debemos considerarnos dice el versículo 11 de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado aquí tenemos lo que sabemos de Jesús pero nosotros tenemos que también considerar al igual que Jesús en esta manera si Jesús murió nosotros también morimos morimos a nuestro pecado y si Jesús resucitó nosotros ahora también vivimos y vivimos para Dios como él lo hace siguiendo de ahí el versículo 12 al 13 nos dice que debemos ahora ofrecer nuestro cuerpo a Dios como un instrumento de justicia y aquí Pablo es la primera vez que nos empieza a hacer una llamada a la acción algo que podemos hacer físicamente y Pablo nos está diciendo aunque sepan que esta sea la verdad ahora aquí tenemos una opción que tomar una decisión que tenemos que tomar tú y yo y esas son las llamadas de acción que Pablo nos hace porque nos está diciendo Pablo todo eso ha sucedido han muerto el pecado pero hay una lección que tomar seguiremos obedeciéndole o obedeceremos al Señor le seguiremos otorgando el poder al pecado que ya no tiene sobre nosotros o escogeremos obedecerle a Dios porque el pecado ya no es nuestro amo no tiene dominio sobre nosotros porque ahora estamos bajo la gracia de Dios versículo 14 así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia así que teniendo esto en mente Pablo nos dice en versículo 12 por lo tanto no permitan ustedes no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos estas frases no hagan esto no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia y lo contrario al contrario ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia te das cuenta Pablo aquí nos dice tienen una opción ustedes saben lo que Jesús ha hecho saben que hemos sido unidos con Cristo pero ustedes deben de considerarse de esta manera muertos al pecado y a considerarse de esta manera entonces somos llamados a la obediencia a la obediencia somos llamados a poner una constante lucha frente al pecado para no dejar que reine en nuestro cuerpo porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros pero tú y yo escogemos otorgarle el poder que ya no tiene o seguir con la lucha resistir ese pecado resistir el poder que anhela tener sobre nosotros y que por naturaleza le cedemos al pecado así que estas dos cosas muy claras que Pablo nos dice no permitan que el pecado reine en nuestro cuerpo y no ofrezcamos los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de justicia y el hecho de que Pablo nos diga estas dos cosas simplemente una vez más nos muestra que el pecado sigue existiendo en nosotros aunque está activo y que estaba detallando constantemente y si el pecado estaba detallando constantemente sobre el control de nosotros es nuestra responsabilidad pelear de igual manera contra de él para no cederle ningún tipo de control como como hacemos esto dice sus palabras más bien ofrezcanse más bien a Dios ofrezcanse más bien a Dios al presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia hacia Dios al seguirlo al seguir día tras día rindiendo nuestra vida al acercarnos más a él a buscar esa relación con Dios así el pecado deja de tener dominio sobre nosotros al separarnos cada día más y más y más al acercarnos más a Dios esa es la respuesta el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros y aquí concluye la primera parte así que aquí está hablando Pablo muertos al pecado pero vivos en Cristo no vamos a manipular la gracia de Dios para seguir en nuestro libertinaje para seguir pecando no vamos a usar la gracia de Dios como excusa para nuestro comportamiento y ahora en la segunda sección veremos que Pablo una vez más empieza con una pregunta muy similar y la fundación de esta pregunta es una vez más una mala interpretación de las escrituras de lo que Pablo ha dicho pero tantito diferente pero de igual manera Pablo hace una pregunta y da una contestación y la pregunta dice así entonces ¿qué? vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera de ninguna manera esta es la respuesta de Pablo a las dos preguntas de ninguna manera no vamos a manipular la gracia de Dios de esta manera no vamos a excusar nuestro comportamiento usando la gracia de Dios no absolutamente no versículo 16 ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida en efecto habiendo sido liberados del pecado ahora son ustedes esclavos de la justicia y ves como hay mucha similaridad en estas dos secciones porque el versículo 16 comienza exactamente igual que el versículo 3 ¿acaso no saben ustedes? ¿acaso no saben? y les decía ¿acaso no sabemos? en verdad sabemos de estas palabras que Pablo nos ha dejado por escritas sabemos que al entregar a alguien para obedecerlo nos convertimos esclavos a él y que ahora somos llamados a ser esclavos de la justicia y este concepto tal vez sea un poco difícil para nosotros entender porque lo que nosotros conocemos de la esclavitud lo que tal vez nos viene a la mente debido a los libros que hemos leído las películas que hemos visto las historias que hemos escuchado es que la esclavitud es impuesta sobre de alguien nadie quisiera ser esclavos voluntariamente es una manera creo que muy fácil y lógica de pensar mas sin embargo en estos tiempos antiguos si existía la esclavitud voluntaria para nosotros tal vez no sea algo que podamos entender fácilmente pero si existía en este tiempo era mas común de lo que tu y yo nos imaginamos porque aquellos que eran demasiado pobres voluntariamente se ofrecían como esclavos con el simple fin de poder tener alimento y refugio seguro pensaban si tengo mi comida y un techo sobre mi cabeza garantizados no hay problema con gusto doy mi vida a un servicio a alguien así que con esto en mente es que Pablo está hablando dejamos de ser esclavos al pecado y ahora venimos a ser esclavos de el Señor y el punto que Pablo está queriendo hacer es que nuestra decisión de seguir a Cristo es una decisión de morir a nosotros mismos es de entregarnos hacia el y nos entregamos en una esclavitud voluntaria porque como ya hemos visto antes no podemos servir a dos amos a la misma vez o seguimos al pecado o nos seguimos a nosotros mismos a los deseos de nuestros cuerpos como dice aquí a los malos deseos de nuestros cuerpos o seguimos a Cristo seguimos la verdad que nos da seguimos sus palabras lo seguimos a él en su muerte y en su resurrección en la vida que él nos ha llamado a vivir todos todos absolutamente todos servimos a alguien en la iglesia fuimos creados para hacer más al comenzar romanos hablamos de esto en que Dios así nos creó el problema es de que tú y yo nos gusta servirnos primeramente a nosotros mismos que al Señor ese es el problema el problema no es que necesitamos servir a alguien no el Señor así nos creó para que le sirviéramos a él pero como escogemos servirnos a nosotros mismos ahí nos metemos a problemas dejamos entonces al hacer esto al dejar que nuestros deseos sean lo que nos gobierne nuestros anhelos nuestros pensamientos entonces también nos sometemos a que el pecado siga reinando en nosotros y que este pecado eventualmente nos lleve a la muerte escogemos queremos eso para nosotros o la alternativa es someternos a Dios al buscar la obediencia que lleva la justicia versículo 19 dice así hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad cuando ustedes eran esclavos del pecado estaban libres del dominio de la justicia que fruto cosechaban entonces cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte dice Pablo pero pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechan la santidad que conduce a la vida eterna y esas palabras son muy conocidas porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor te das cuenta nos hemos unido a Cristo para ser esclavizados a Dios y Pablo quiere en verdad que tengamos presentes esta verdad de que al rendir nuestra vida estamos en verdad conscientes de que estamos entrando a una esclavitud estamos dejando nuestras vidas antiguas nuestros anhelos nuestros pensamientos nos estamos comprometiendo una vida de servicio en donde viviremos para servir a alguien más nos estamos comprometiendo una vida de esclavitud con Dios al seguir al Señor hay un intercambio de esclavitudes dejamos de ser esclavos del pecado ahora a ser esclavos de Dios y tal vez esa palabra esa orden de palabras sea un poco incómoda de oír pero sí es iglesia somos ahora esclavos voluntarios del Señor la esclavitud al pecado en la que nacimos por nuestra naturaleza todos hemos nacido en esa esclavitud más sin embargo dejamos esa esclavitud atrás y ahora escogemos a Dios escogemos la esclavitud a Dios a través de nuestra conversión y lo que Pablo nos dice aquí como veremos en el versículo 19 es que esta esclavitud lleva más y más a la maldad ¿qué quiere decir esto? quiere decir que esta esclavitud se sigue desarrollando al escoger al escoger el pecado esta se sigue desarrollando hasta que sigue produciendo maldad y esta maldad va incrementando y empeora y crece y a través del tiempo la conclusión que llega aquí a ser Pablo es que en verdad nos lleva a la muerte el versículo 21 dice así ¿qué fruto cosechaban entonces? cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte eso es lo que hace la esclavitud al pecado no la puedes detener esa esclavitud sigue creciendo día tras día y nos lleva hacia la muerte sin embargo lo contrario lo que lo contrasta aquí la esclavitud a Dios también se debe de desarrollar día a día nuestra relación nuestro servicio nuestra obediencia nuestro amor por la palabra nuestro amor hacia Él se manifiesta de diferentes maneras pero va creciendo y creciendo y creciendo de tal modo que nos lleva a la santidad es lo que dice el versículo 22 aquellos que han sido liberados del pecado tú y yo y que se han puesto al servicio de Dios voluntariamente cosechan la santidad que conduce a la vida eterna esa es nuestra promesa la santidad que conduce a la vida eterna y hay una paradoja aquí una ironía que es que aquellos que están esclavos al pecado piensan que están viviendo en verdad en libertad ellos piensan pues existe la gracia de Dios yo soy libre para hacer como quiera ya no estoy bajo la ley ya tengo que seguir esta moral hemos sido hechos libres libres para hacer lo que se nos plazca y creen que eso es la libertad verdadera pero son esclavos al pecado y en cambio aquí de este lado tenemos lo opuesto que es que nosotros quienes hemos escogido vivir una vida de esclavitud al Señor con gozo aceptamos esta esclavitud y conocemos en verdad lo que es la verdadera libertad que es la libertad del dominio y el poder del pecado conocemos eso en nuestras vidas aferémonos a esa promesa iglesia yo quiero ser de este campo el que escoge voluntariamente entregar su vida hacia Dios voluntariamente seguirlo por sobre todas las cosas voluntariamente unirme con la vida de Cristo morir a mí mismo pero vivir para la gloria del Señor así que cuál es nuestra aplicación para la semana de hoy yo creo que es muy fácil hacernos la pregunta ¿Quién eres? Pablo aquí las preguntas que hace son muy claras y me encanta que las dos empiezan así ¿Acaso no saben? Tú y yo ¿Acaso no sabemos? ¿Sabemos en verdad quiénes somos? ¿Sabemos y tenemos presentes bien claro quiénes éramos antes? ¿Quiénes éramos en nuestra vieja naturaleza antes de poder venir a conocer a Cristo Jesús? ¿Tenemos eso bien presentes? ¿Sabemos el significado de nuestra conversión y de nuestro bautismo? ¿En verdad sabemos que hemos sido unidos a Cristo en su muerte y su resurrección? ¿Que estamos unidos a Él? ¿Estamos conscientes? ¿Sabemos de que al someternos a Dios nos hemos vuelto esclavos a Él? Tú iglesia tú el día de hoy ¿sabes quién eres? Porque al saber bien estas cosas entendemos bien estas cosas lo que era nuestra naturaleza humana y lo que ahora somos en Cristo Jesús entonces nuestra vida sería completamente diferente nuestras vidas entonces pudieran cambiar para siempre y jamás pudiéramos volver hacia atrás nuestro carácter nuestra manera de vernos a nosotros mismos sería completamente diferente y la manera en que obedeciéramos al Señor también fuera completamente diferente si nosotros tenemos el entendimiento verdadero de lo que es el Evangelio de Dios de lo que ha pasado a través de nuestra conversión de lo que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros y la responsabilidad y la decisión que ahora nosotros tenemos y si escogemos seguirlo a Él entonces cosecharemos la santidad que conduce a la vida eterna la vida eterna que Dios nos regala por medio de Cristo Jesús nuestro Señor en el pasado no me ha tocado concluir uno de esos estudios con un versículo tan alentador así que me lo voy a saborear una vez más porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios lo que Dios nos ha dado libremente es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor así que iglesia estemos bien conscientes en verdad pasemos tiempo estudiando la palabra de Dios que nunca se nos pase por alto lo que Él ha hecho por nosotros que Él nos ha llevado de la muerte a la vida que nos ha permitido cambiar nuestra naturaleza humana que ha quitado de nosotros el dominio que un día el pecado tuvo sobre nosotros que ahora tú y yo tenemos la decisión que tomar tú y yo escogemos otorgarle poder al pecado o no wow y agradezcamosle al Señor esto vivamos en la verdad de quien Él nos ha llamado a hacer de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y ofrezcámonos ofrezcámonos a Él más y más esta es mi oración para nosotros esta semana déjenme orar por nosotros Señor gracias por tu palabra gracias porque tú nos dejas en claro en verdad que tú has venido por cada uno de nosotros para cambiar Señor el poder que un día el pecado tuvo sobre nosotros ayúdanos a seguir la batalla frente a este pecado Señor ayúdanos a escogerte a ti a vivir una vida de esclavitud voluntaria a ti Señor en donde tú eres nuestro maestro en donde nuestro anhelo es seguirte a ti por sobre todas las cosas queremos cosechar la vida eterna a tu lado Señor y ayúdanos a nunca a manipular tus escrituras Señor para poder escuchar nuestro comportamiento ayúdanos a estar conscientes de que es todo por gracia y solo tu gracia te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús Amén 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 Amén